NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUV ENTERTAINIME DE LA TEMPORADA OTOÑO 2019 YA PARA EN EL PRÓXIMO VIDEO EMPEZAR CON LAS DE INVIERNO QUE YA ESTÁN TERMINANDO Y PARA FINALIZAR ESTA TEMPORADA TENEMOS UN ISEKAI MÁS Y TAMBIÉN UNO BASTANTE PECULIAR Y ESTAMOS HABLANDO DE HATAGE KEMONO MICHI EN ESTE ANIME CONOCEMOS A GENSO UN LUCHADOR DE VALLA RONDANCIA LUCHA LIBRE PROFESIONAL Y EL MEJOR EN JAPÓN CON EL NOMBRE DE MASCARA ANIMAL QUE A PESAR DE SER LUCHADOR PROFESIONAL SE QUIERE RETIRAR Y PODER CUMPLIR SU SUEÑO DE ABRIR UNA TIENDA DE MASCOTAS YA QUE ÉL AMA A LOS ANIMALES COMO BIEN LO DICE SU NOMBRE DE LUCHADOR Y EN SU ÚLTIMA PELEA ES TRANSPORTADO A OTRO MUNDO COMO EL HÉROE A DERROTAR AL REY DEMONIO EN ESTE OTRO MUNDO EL REY DEMONIO ES EL RESPONSABLE DE CREAR A LAS BESTIAS DEMONIACAS QUE PRÁCTICAMENTE SON CASI TODOS LOS ANIMALES QUE HABITAN AQUÍ Y ÉL COMO AMANTE DE LOS ANIMALES SE REHUSA A CUMPLIR SU PAPEL COMO HÉROE Y ESCAPA DEL CASTILLO DONDE LE INVOCARON IRÉ ENCONTRANDO COMPAÑEROS Y SE DETERMINARÁ A NO MATAR A ESTAS BESTIAS DEMONIACAS SINO A CASARLAS O VAYA CAPTURARLAS PARA ABRIR AHÍ EN ESE MUNDO SU TIENDA DE MASCOTAS Y ENSEÑARLE AL MUNDO QUE PUEDEN CONVIVIR CON ELLAS COMO YA LO MENCIONÉ ESA ES LA PECULARIDAD DE ESTE ANIME TENEMOS A UN PROTAGONISTA LOCO AMANTE DE LOS ANIMALES QUE DEDICA PRÁCTICAMENTE SU VIDA A ELLO Y QUE NO TIENE OJOS PARA NADA MÁS Y APARTE NO ES EL TÍPICO PROTAGONISTA TODOPODEROSO QUE ES EXPERTO EN ARMAS QUE SABE USAR MAGIA NO ES SIMPLEMENTE SABE DE LUCHA LIBRE Y YA PERO ES MUY BUENO EN ELLO LO CUAL DEMUESTRA EN MUCHAS OCASIONES EL ANIME SE BASA EN LA COMEDIA NO HAY TAL CUAL COMO QUE UNA TRAMA PRINCIPAL INTERESANTE SOLO VEMOS SU ANDANZA POR CAPTURAR BESTIAS DEMONIACAS Y PODER ABRIR SU TIENDA A LA VEZ QUE SE VA ENCONTRANDO CON DIVERSOS ENEMIGOS Y A GENTE DETERMINADA A HACERLO CUMPLIR CON SU PAPEL COMO HÉROE Y CLARO LA COMEDIA SE BASA EN ESTOS TEMAS MÁS QUE NADA EN COMO EL LIDIA CON ESTAS RAZAS DE ANIMALES Y LLEGA A SER UNA COMEDIA COMO QUE ESPONTÁNEA ASÍ BASTANTE DIVERTIDA EL PROBLEMA ES QUE REPITE MUCHO LOS MISMOS CHISTES LLEGANDO A UN PUNTO EN EL QUE PUES SI DA RISA PERO YA NO TANTA LLEGA A SER UN POCO CANSADO A LO MEJOR ABURRIDO PUEDE SER Y A PESAR DE ESTO EL ANIME COMO QUE TRATA DE METER MÁS COSAS PARA QUE TE QUEDES VIENDO PERO NO ME SORPRENDERÍA QUE PERDIERA ESPECTADORES POR TANTA REPETICIÓN TAMPOCO ES COMO QUE UN GRAN PROTAGONISTA DIGO TE TRANSMITES SU AMOR POR LOS ANIMALES Y SI A TI TAMBIEN TE GUSTA NO TIENES MASCOTAS VAYA LO VAS A ENTENDER PERO DIGAMOS QUE TAMPOCO ES COMO QUE EL MEJOR DE LA TEMPORADA ES UN POCO CABEZA HUECA ES LO QUE TAMBIEN HACE COMO QUE TE GANE UN POCO PORQUE VAYA APOYA MUCHO A LA COMEDIA CON ESTO PERO REALMENTE NO TIENE COMO QUE NADA MÁS EXTRAORDINARIO SE ACOMPAÑA DE SHIGURE QUE ES UNA MUJER BESTIA QUE POR CIERTA CIRCUNSTANCIA SE UNE A EL PERO REALMENTE LO QUE LE IMPORTA ES EL DINERO Y ES CURIOSO QUE GENSO DESTORBA BASTANTE EN SU PLAN DE HACERSE RICA PERO ELA SIGUE AHÍ KANAKO ES UNA NIÑA DRAGÓN DEMONIO VAMPIRO UNA COSA RARA QUE VAYA ES PARTE DE LOS ENEMIGOS DE ESTE MUNDO PERO A ELLA EL ÚNICO QUE LE IMPORTA ES LA COMIDA NADA MÁS QUIERE PROBAR DIFERENTES TIPOS DE COMIDA Y VAYA QUE COME BASTANTE POR ALGUNA RAZÓN TERMINA TAMBIÉN UNIÑO SE A GENSO YA QUE LE FACILITA LA COMIDA Y ELA SE ACOMPAÑA POR CAMILA UNA VAMPIRO DE CLASE BAJA QUE SIRVE COMO SU GUARDEESPALDAS PERO TAMBIÉN ES BASTANTE IBA A decir OTRA PALABRA PERO DIGAMOS CABESA HUECA QUE A PESAR PARISMÁTICOS SON LOS QUE MÁS ME DA RISA PERO CLARO TODOS A PESAR DE QUE TIENEN COSAS EN LAS QUE SE CONCENTRAN SE LA PASAN REPITIENDO LOS MISMOS CHISTES Y REALMENTE ES EL PROBLEMA DE ESTE ANIME CREO QUE LO MEJOR QUE TIENE ES ANIMACIÓN DEFINITIVAMENTE EL DISEÑO DE PERSONAJE ESTÁ MUY PADRE ESTÁ BASTANTE BONITO Y CREO QUE NO PIERDE DETALLE EN NINGÚN CAPÍTULO USAN MUY POCO 3D QUE YO RECUERDE Y DE SER ASI ESTÁ BASTANTE BIEN Y EL DISEÑO DE LAS BESTIAS PUES ESTÁ HAY ALGUNOS INTERESANTES HAY OTROS COMO QUE MUY CLÁSICOS INCLUSO DISEÑOS QUE RECUERDAN MUCHO A LOS DE SLIME DATAKEN MUY GENÉRICOS VAYA PERO SI ESTÁ ESTÁ BIEN Y LA MÚSICA CREO QUE TAMBIÉN DESTACA HABLANDO PRINCIPALMENTE DE OPENING Y ENDING EL OPENING BASTANTE INTERESANTE QUE QUEDA MUCHO DE ACUERDO AL TEMA DE LA LUCA LIBRE CON SONIDOS DE CAMPANA Y VOCES ACÁ VIVADAS GRITOS DE LOS PERSONAJES COMO SI ESTUVIERAN PELEANDO UNA VOZ MASCULINA QUE USA COMO QUE MUCHO VIBRATO Y CIERTOS MELISMAS EN SI ES UN ROCK QUE ESTÁ BASTANTE INTERESANTE ALQUE NO PUEDO SI QUE SEA FAN DE ESE TIPO DE VOCES EL ENDING SI FUE MÁS DE MI AGRADO SI ES MÁS COMERCIAL ES COMO UN POP ROCK CON UNA VOZ BASTANTE DULCE QUE DE CIERTA FORMA COMO QUE DE REPENTE DESENTONA CON LA CANCIÓN TAMBIÉN NO SE ESTAS CERTAS DESAFINACIONES MELISMAS COMO QUE NO QUEDA TANTO AL SER TAN DULCE NO SE SON UN TIPO DE VOCES RARAS PERO EN SI LA CANCIÓN ESTÁ BASTANTE PADRE LA MELODÍA BASTANTE PEGAJOSA CREO QUE ES COMO QUE DE LO MEJORCITO QUE ESCUCHÉ EN ESTA TEMPORADA Y YA PARA TERMINAR VAYA QUE NOS FUIMOS RÁPIDO VAMOS CON MI OPINIÓN PERSONAL Y CALIFICACIÓN ME COSTÓ COMO A LO MEJOR SE HABRÁN NOTADO POR ESO FUE EL ÚLTIMO VIDEO DE ESTA TEMPORADA EN TERMINAR ESTE ANIME PORQUE FUI DE LOS QUE CREO YO PERDIÓ EL INTERÉS POR LO MISMO MUCHO CHISTE REPETITIVO EMPEZA A VERLO Y ME GUSTÓ BASTANTE PERO MUCHO DE LO MISMO TANTO EN LA COMEDIA COMO EN LA HISTORIA ME TERMINÓ CANSANDO PERO BUENO ME DETERMINÉ A TERMINARLO Y PUEDO DECIR QUE ESTÁ BASTANTE BIEN PARA PASAR EL RATO NO ES LA GRAN COSA NO FUE NI EL MEJOR ANIME DE LA TEMPORADA Y TAMPOCO CREO QUE EL MEJOR ISEKAI PERO ES CURIOSO Y LOGRA SER ALGO FRESCO ENCONTRÓ ALGO CON LO QUE SEPARARSE DE RESTO DE ISEKAIS ES ENTRETEENIDO Y EL DESIGN DE PERSONAJES Y ANIMACIÓN ME GUSTÓ BASTANTE YO LO VOY A DEJAR CON UN 6-5 TAL VEZ NO SE SI PONERLE EL 7 YO CREO QUE NO SE VA A QUEDAR CON EL 6-5 POR LA SIMPLEZA QUE TIENE ESTÁ MUY PARA PASAR EL RATO SI SE VAN A ENTRETENER LES VA A DAR RISA CON CIERTOS CHISTES PERO SI LLEGA A SER UN POCO CANSADO TENGO ENTENDIDO QUE ES UN MANGA QUE NO HE LEIDO NO SE SI SE PONGA MÁS INTERESANTE MÁS ADELANTE O SI CORTARON ALGUNAS COSAS PERO NO ESTÁ TAN MAL PERO CIERTO NO ES LA GRAN COSA A MI PARECER Y esto ha sido todo POR EL VIDEO DE HOY ESPERO QUE SE HAYA GUSTADO SI FUE HACIENDO VENEN DALLE MANITA ARRIBA COMENTAR COMPARTIR Y SUSCRIBIRSE PARA NUO CONTENIDO DARLE A LA CAMPAÑITA PARA QUE DESAÍS COMO SUAMOS UNO VIDEOS Y SEGUINOS A RED SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM Y UNA QUE OTRA RED PERSONAL QUE VAMOS A DEJAR POR AQUÍ Y YA SIN NADA MÁS QUE COMENTAR LES PIDO QUE SE CUIDEN AGUANTEN ESTEN TRANQUILOS ENTRE COMILLAS Y SIGAN LAS INDICACIONES APROPIADAS Y NOSTROS CONTINUAREMOS AQUÍ HACIENDO CONTENIDO ME DESPIDO SOY LADO FONSECA Y NOS VEMOS EN EL PRÓXIMO VIDEO HASTA LUEGO Y NOSTROS